La América para nosotros en general es más tranquilo. Nos vamos de noviembre a marzo a Europa. Es más intenso, entonces acá lo tomamos un poco más para estar tranquilo y la suerte es para nosotros. ¡Está linda la nieve! ¡Está buena! ¡Excelente! ¡Muy bueno! Gracias a vos, Constancia. ¡Buenísimo todo! Muy recomendable, muy bueno. Y el profe, el mago, ¡un genial! Un día de aventura en la montaña. La verdad, nos divertimos un montón. ¡Muchas buenas noches! Descubra todos los beneficios que tenemos para usted en BBVA PremiumWorld.com. ¿Dónde quieres estar? ¡Muchas buenas noches!